10 de la mañana con 6 minutos. Ayer le habíamos prometido ver la historia de este perro, que fue noticia nacional e internacional. Vinieron medios de otros países a grabar esta historia. ¿Vinieron unas francesas e hicieron un documental? Sí, hicieron un documental del perro, que fallecido su dueño, pasaron muchos años y el perro vuelve a dormir al lado de la tumba de su perro y ya lleva más de 10 años haciendo esta misma rutina. Se nos ocurrió ir a Carlos Paz para ver qué pasaba con la vida, o qué era de la vida de Capitán y nos encontramos con esto. Increíble lealtad de un perrito también conmociona a la Argentina. El can llamado Capitán vive desde hace 6 años sobre la tumba de su amo. Y nos dejamos con esta historia de fidelidad en Argentina. Se trata de un perro que desapareció de su casa cuando su amo murió. ¿Pero dónde lo encontraron? Pues desde el año 2007 vive frente a la tumba de su amo. La historia de un perro en Argentina ha conmovido a millones de personas alrededor del mundo, pues lleva 6 años viviendo a los pies de la tumba de su amo que falleció al año de que lo adoptó como su mascota. Todos los días desde hace 6 años, Capitán reviene inlassablemente al mismo lugar. Es la historia del perro Capitán, este perro que cuida la tumba de su amo. Nadie sabe cómo la encontró, nadie sabe cómo llegó a ella, pero lo concreto es que desde aquel día hasta ahora, todos los días está aquí en el cementerio de Carlos Paz, cuidando y velando por los restos de su amo. Queremos conocer más de su historia. ¿Qué ha sido de Capitán después de que se hizo famoso? Héctor Bacegas, el encargado del cementerio. ¿Cómo anda, Héctor? Buen día. Buen día. ¿Cómo les va? Bueno, es un hombre que es una atracción en sí mismo. Sí, Capitán, desde hace un año hasta ahora, bueno, ha sido una noticia por casi todo el mundo y por su fidelidad, ¿no? Como yo le decía una vez a un colega de ustedes, que ellos no piden que sea famoso ni nada, sino con un poco de caricia y un poco de alimento ellos te entregan el alma. Y yo creo que así lo demostró Capitán, ¿no? O sea, un perro que ha sido fiel hasta después de la muerte de su amo. Tanto que está acá, la gente hoy, es gracioso porque la gente se saca foto con Capitán. Él me inauguró una... me da gracia por ahí porque digo, inauguraron una fuente y la gente va, lo toca Capitán y va a tirar monedas. De todas maneras es bien fiel, él todos los días está aquí y cuando baja el sol se va a la tumba de su amo. Sí, él baja el sol en invierno, que son las 7 de la tarde o ahora todavía verano, a las 8, 8 y media empieza a bajar el sol. Él ya por el camino que yo te mostraba recién de ahí del medio, empieza a caminar con su tranco lento ya, ¿no?, hacia el lugar donde está su amo. El misterio hasta ahora es cómo encontró él la tumba de Miguel, entre tantas que hay, vos viste lo que son las galerías llenas de nichos y bueno, él se acuesta y nosotros le hemos dejado abierto el portón para que él pueda entrar y pueda acostarse donde hay que ir a acostar. Sí, su amigo fiel que lo viste recién, lo acompaña y duerme junto, en medio del alfa, digamos, del cemeterio. ¿Y cómo está él? Bien, ahí los veterinarios lo ven cada 20 días. Más allá de la fama, Capitán tiene una vida hecha aquí en el cementerio de Carlos Paz. Tiene su novia, con la que tuvo varios cachorros ya, y es muy querido por los empleados municipales. Cada uno que llega es saludado por Capitán y por supuesto todas las tardes, como es habitual, se va a reposar al lado de la tumba de su amo. Bueno, Marta, usted tiene un privilegio, usted ha sido la primera que vio a Capitán. Sí, señor. Coménteme cómo fue aquel primer encuentro. Y fue, digamos, él vino y se puso, se echó abajo del toldo y no lo podíamos sacar, medio estaba como nervioso. Se ve que también por la piroteña. Y después vino el veterinario, le dejó antiinflamatorio y dijo que no quería enllezarlo porque estaba quebrado de la mano. Y después se vino, logramos sacarlo y se vino adentro. Y bueno, con sus antiinflamatorios, todo estaba muy dolorido. Muy dolorido. Al poco tiempo vino la... no sabíamos de quién era, nos creíamos que era un perro de la calle. Y después vino Verónica y él empezaba a frecuentar para allá y no sabía más a dónde iba. ¿Acompaña usted a su casa? Me acompaña a mi casa, que yo vivo acá cerca. Va a buscar su hueso, después viene y después vuelven. Yo les tiro unos granos a los tres y después vienen y vuelven acá. Marta, ¿y cómo toma usted esto de la fama de Capitán? Porque usted lo conoció cuando todavía no lo conocía nadie. No sé, él teóricamente va, frecuenta allá, olfatea y vuelve. A la mañana los chicos los acompaña también a abrir, olfatea otro poco y vuelve otra vez, así. ¿Qué recordás de aquellos primeros días cuando llegó? Cuando recién llegó estaba... Vino y como... El señor lo llevaba a la casa, la dueña y... De la tarde se volvía para acá. ¿Enseguida encontró la tumba de su amo? Sí, siempre tumba de cerca. Siempre andaba dando vueltas ahí, en la tumba de él. ¿Ustedes saben, sospechan cómo pudo haber encontrado la tumba? No, no tengo ni idea. Pero siempre lo había que andar por ahí cerca. ¿La familia lo quiere llevar, pero a él vuelve? No, sí, lo lleva, lo lleva a la mañana y a la tarde vuelve. A la tarde se vuelve para acá, viste. Y va acá. Así, tranquilo, como ustedes lo observan, Capitán pasa sus días en el cementerio de Carlos Paz. Es un perro muy querido, probablemente el más querido de todos los que a diario llegan hasta este lugar. Detrás suyo hay una historia que ha recorrido todo el mundo. Capitán no solamente es de los cordobeses, Capitán está absolutamente en boca de todos. Bueno, hoy miramos la historia que sigue a lo largo del tiempo. ¿Cuántos años lleva ahí? Pregúntale a los chicos, ¿cuántos? No, ¿cuántos años lleva? No, más. No, desde el 2007 más o menos, ¿no? ¿2007? No, ¿cuántos lleva? 2005. Desde el 2005. Nueve años. Nueve años. Casi ya. Cerrado. Ahí están, nueve años. Impresionante, la verdad es una historia impresionante.